¿Qué tal amigos? Les habla Fuerza Guerrera Nueva Generación, invitándolos este 31 de octubre a la campestre guadalupana. Habrá una gran función de lucha libre, habrá disfraces, habrá muchas sorpresas y emociones. No falten, ya están aquí mis amigos preparándose para ese gran día. Los reflejos felinos y la velocidad de los cuadriláteros no podrían hacer falta. Y claro, estaremos presentes junto con toda la manada del Yemi Clan. Recuerda que va a haber concursos de disfraces, puedes ir desfrazado de tu monstruo favorito. Ya saben Wanda, nos vemos este 31 de octubre en lucha o muere, no pueden faltar. Va a ser un gran evento, grandes estrellas, ahí los veo jubiles. El talento femenil también se hace presente, así que ya saben, no se lo pueden perder y nos vemos este próximo 31. El trono del ring los espera este 31, habrá grandes sorpresas y grandes eventos. Así es, ya lo saben, ahí nos vemos, 31 de octubre, campestre guadalupana.